Si los cuentos no se cuentan, pronto se van olvidando palabras sobre la arena que la marea ha borrado. El olvido es como un virus que el disco duro devora y toda la información en un instante se borra. Si los cuentos no se cuentan, dejan de existir las hadas, los dragones, los vampiros, los dones y los piratas. Y no hay pasajes secretos, ni cuevas maravillosas, ni castillos encantados, ni una isla misteriosa. Si los cuentos no se cuentan, se destierra la poesía. El país de nuestra infancia, país de la fantasía. Por favor, cuéntame un cuento y vuélvemelo a contar. No vaya a ser que se pierda a la oriquita del mar. Gracias por ver el video.